hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de super mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo los punis cayeron en la trampa que pusieron los mega x con un pequeño x a la cabeza y sólo esto sino que es conseguir las súper botas igual o dar un súper un súper salto el cual destruye las equis aquí fue donde luché de contra los pinches la última vez ahora vamos a la marca de la equis y caímos no creo que vamos a ir por los aquí o sí Aquí es donde se rescatan a los punis Sí, eso es Voy a quitar esa piedra De aquí Y Bien, ahora podemos escapar Aquí es donde vimos Gracias a eso que resolvimos el acertijo Y obtuvimos las super botas Gracias a todos Qué raro Se supone que ya los había liberado de la jaula Gracias a todos Un momento Tengo una idea Qué tal si los empujo aquí Hacia el hueco No me acuerdo cómo fue que hice para sacar esos punis de la jaula Y ahora Vamos a sacar esos dos últimos del jaula Y ahora Les quitamos La piedra puni Y ahora sí Ya nos quedamos Con todos Listo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Nos vamos De aquí Ya encontramos un escape Ahora vamos A bajarlos Voy a usar el mismo método Voy a usar el mismo método En la jaula Para bajar esos punis Ya quitamos Ya quitamos la piedra puni Y volvemos Y volvemos a colocársela Y volvemos a colocársela Para luego Soplar esos punis Para enviarlos al hueco Vean tres He colocado una piedra puni He colocado una piedra puni En dónde podría estar el último Si se podría saber Y volvemos a colocársela Vamos a ver Si aquí Aquí hay 101 Y yo buscando Un puni Por todas partes Ahora sí Nos bajamos Y quitamos Ese Mega X Del camino Un ataque sorpresa Probemos un doble salto En Sentinela X Si Eliminamos a Sentinela X Y Claudia Que se encarga Del Mega X Del Soldado X Ya hemos sacado Con otro Mega Con otro Soldado Mega X No nos defendimos Correctamente Pero eso ya Ya está en el pasado Y si Hemos eliminado Al soldado Mega X Y terminamos A ver Por desaltos Si que es Poderoso Espero que no haya Ninguna sorpresa Desagradable Me ha aceptado Un golpe Por suerte Nos defendimos Hicimos el combo acrobático Por lo menos Nos quitamos Un soldado Mega X En el camino Ahora va a haber Mini Sentinela X Y eliminaremos Uno por uno Mejor Claudia Eliminé Un Mini Sentinela X No Mejor que yo Eliminé El Mini Sentinela X Si que Poder De Claudia Eliminé El Mini Sentinela X Y listo Ya lo eliminamos Ahora tenemos Tenemos que lidiar Con dos Mini Sentinelas Buena defensa Mario No se va a hacer El problema No hay más Hacer que recuperar Tantos puntos de corazón Como puntos de flor Pero no debemos sacar Los hongos venenosos Como si no Que haría tu río No se va a hacer Unos Dos ¡Ah! ¡Fallé! ¡Ah! ¡Fallé! Y ahora a sacarlos de un Vendabyte. ¡Fallé! 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 eliminamos al centinela x si hemos eliminado a los centinelas x una venganza por el golpe y si al menos no hay aranoides ese es el lado bueno al menos no hay aranoides money voy por el money el dinero no hay nada despejado vamos a bajando aquí hay agua voy saltando por acá me fallé un fail mío voy regresando solo hay 100 bueno saltando eso es un segundo primero vamos por ese coso del agua ya verán por qué eso me causó un punto de corazón y eso y ahora es momento de coups y ahora no me di tiempo ese botón se crea un remolino vamos a ver hasta dónde puede caer bueno ahora sí puede ir por el sol que antes no podía un momento hay un cofre vamos a ver vamos a ver qué es vamos a ver qué es piso piso todo en coger sí una medalla y ahora y ahora y ahora vamos a ver solo para probar no se puede pero vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a mi canal a mi canal antes de después me voy a enviarles saludos a garbi 7 en a juan topo a mp y soul place muchas gracias a todos ustedes por su comentario y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego